Música Mañana, 15 de diciembre, comienza la vacunación a los menores de entre 9 y 11 años en Castilla-La Mancha. Vamos a empezar una operación delicada como es la vacunación de los niños. La gente tiene que estar muy tranquila, muy tranquila, porque está todo previsto. En los municipios con más de 20.000 habitantes, la Consejería de Sanidad ha dispuesto unidades móviles de vacunación en distintos centros escolares. En la provincia de Toledo, estos son los puntos a los que pueden acudir los niños sin necesidad de cita previa y aunque no estén escolarizados en dichos centros. Se ubicarán en Toledo, Calavera de la Reina, Illescas y Ceseña. Además, hay que tener en cuenta el día y las horas de vacunación. Los menores deben estar acompañados bien por sus padres o por sus tutores legales. Recordar que además de en los colegios, se vacunará en los centros de salud o consultorios locales de cada municipio previa cita. Una cita que puede solicitarse desde ya en la app del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha o a través de su página web. La capital de Castilla-La Mancha va a acoger en 2022 la presentación de un nuevo inventario actualizado con los más de 600 restaurantes a nivel nacional que están adheridos a los valores de la dieta mediterránea. Más de medio centenar de estos restaurantes pertenecen a la región. Así lo señaló el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, Francisco Martínez Arroyo, quien ha presidido la reunión del patronato de esta fundación público-privada que en la actualidad preside Castilla-La Mancha. Este libro se va a actualizar, se va a presentar aquí en Toledo y va a incluir la reseña de más de 600 restaurantes de todo el país que están comprometidos con la dieta mediterránea. De ellos, más de 50 de Castilla-La Mancha. Esta es una de las acciones que se desarrollará en el próximo año y que tendrá como ejes principales a nivel nacional la participación de la Feria Alimentaria de Barcelona para la primavera, una cumbre en Barcelona sobre la alimentación y un foro relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en Madrid para el mes de noviembre. El precio de la luz registrará este miércoles un nuevo máximo histórico con 291,73 euros el megavatio hora en el mercado mayorista español. El anterior récord lo tuvimos con 288,53 euros el 7 de octubre. Si comparamos las cifras de este año con las del año anterior, vemos que la diferencia es considerable. En lo que va de mes, la media se sitúa en los 221 euros el megavatio hora. Del mismo modo, el gas natural supera también este martes su valor más alto desde que tenemos registros en Europa, en torno a los 120 euros por megavatio hora. Este es el principal detonante del alza del precio de la luz, porque el gas que se utiliza en los ciclos combinados acaba marcando la cuantía del resto de producciones. Algo que al final pagan, y nunca mejor dicho, los consumidores. Sentir que puedes nos hace capaces. Es el lema con el que este año La ONCE ha festejado el día de su patrona Santa Lucía, al que dedica su cupón del 13 de diciembre. Un sorteo que ha dejado un premio de 350.000 euros en Talavera de la Reina. Diez cupones de 35.000 euros cada uno. Cinco millones y medio de cupones han recorrido toda España para difundir que el sentimiento de ser capaces de alcanzar aquello que se proponen es el motor de su realidad cotidiana en el que el Grupo Social 11 suma y acompaña. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha abogado por sumar fuerzas y por avanzar en la implicación de toda la sociedad para erradicar la violencia de género que no solo afecta a las mujeres, sino también a sus hijos. Así lo ha expuesto en la inauguración de una jornada sobre menores víctimas de violencia machista realizada en Albacete. La alcaldesa de Talavera, Tita García, ha asistido a la inauguración del Belén municipal que ha bendecido el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. La principal novedad de este año es su ubicación en el Centro Cultural El Salvador. Los visitantes podrán disfrutar del Belén en horario del centro hasta el próximo 7 de enero. El diputado de Fomento de Empleo y Desarrollo Económico de la Diputación de Toledo, Jaime David Corregidor, visitaba a los integrantes de los programas de recualificación y reciclaje profesional de Seseña y Carranque, que forman parte de los 33 Recual, que promueve este año el Gobierno Provincial en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Estos programas han contribuido con sus unidades de obra a la recuperación de espacios naturales y de instalaciones deportivas en estas localidades. Ha concluido el taller de recualificación profesional por el que ocho alumnos y alumnas se han formado y realizado trabajos en pintura, conservación y mejora de edificios en Fuensalida. Algunas de las actuaciones que han realizado durante su formación son el adecentamiento de los vestuarios del campo de fútbol, la mejora de la accesibilidad e instalaciones del Colegio Condes Fuensalida o diferentes reparaciones y mejoras en el centro de día infantil, entre otros. Al acto de graduación acudió el alcalde de la localidad, Santibera, junto al vicepresidente de la Diputación de Toledo, Fernando Muñoz, y el concejal de Empleo, Antonio Díaz Guerra. El primer edil adelantó la intención del consistorio de volver a participar en el programa el año que viene. Mejorar y optimizar la gestión del agua, el servicio a la población y el medio ambiente. Estos son los tres objetivos principales del proyecto de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, que esta mañana ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y que ahora se remite, como había comprometido el Ejecutivo, a las Cortes Regionales para su aprobación en el primer trimestre de 2022. Es una ley muy importante porque viene a sustituir a una ley muy antigua, que se había quedado además obsoleta, la Ley 12-2002 del ciclo integral del agua de Castilla-La Mancha. Casi 20 años después de esa ley, vamos a aprobar en Castilla-La Mancha una ley que adapta la normativa autonómica a las exigencias medioambientales. Yo mencionaba anteriormente las que tienen que ver con la comunidad autónoma, pero también las que existen a nivel estatal y las que existen a nivel europeo. Una ley, ha señalado Martínez Arroyo, que emana del acuerdo de la Mesa Regional del Agua y del documento de posición común en esta materia, suscrito con medio centenar de entidades de la sociedad civil y los partidos políticos. En relación al compromiso con el medioambiente, el consejero ha destacado la existencia de un plan de depuración de aguas que hará posible que en 2032 todas las aguas residuales de la comunidad autónoma se depuren. Vamos a poner en marcha, como ya hemos anunciado en algunas ocasiones, un plan de depuración con el horizonte 2032, que va a suponer una inversión que está suponiendo ya de más de 600 millones de euros en 629 actuaciones en el conjunto de la comunidad autónoma. El objetivo es el cumplimiento de toda la normativa ambiental y, de manera particular, la directiva 91 barra 271, que hay que cumplir de manera efectiva. El objetivo es que todas las aguas residuales de Castilla-La Mancha se depuren para el año 2032. El objetivo es ambicioso, pero estamos convencidos de que vamos a poder lograrlo gracias al impulso que se está dando desde el Gobierno del presidente Emiliano García Pagé en esta legislatura en materia de agua. En estos momentos se está trabajando en 18 obras, con una inversión de más de 65 millones de euros, obras de las que se beneficiarán más de 140.000 habitantes. Francisco Martínez Arroyo ha anunciado, además, que antes de finalizar el año se publicará la convocatoria para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios de menos de 20.000 habitantes, dotada con 11 millones de euros. Una vez emitida la convocatoria, los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes en un plazo de tres meses, para ayudas que van desde un máximo de 200.000 euros, para los municipios de menos de 2.000 habitantes, a los 600.000 euros, en el caso de los mayores de 5.000. Antes de que finalice el año, también el Consejo de Gobierno dará luz verde, aprobará una orden de convocatoria de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes, para inversiones en infraestructuras de abastecimiento en baja, es decir, en los propios municipios, para mejorar las conducciones y la eficiencia en el abastecimiento del recurso a los ciudadanos de nuestra tierra, vamos a dedicar a esta partida 11 millones de euros para municipios de menos de 20.000 habitantes, con el compromiso también aquí de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Es también la primera fase del abastecimiento. Posteriormente, en el año 2022, contaremos con más recursos, previsiblemente con una cuantía muy superior, para seguir haciendo inversiones en municipios de menos de 20.000 habitantes. El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha detallado asimismo las inversiones en modernización de regadío, que supondrán más de 143 millones de euros con fondos de recuperación y propios, con el horizonte del año 2024. Alcanzamos una inversión de 143 millones de euros en materia de modernización de regadíos, también aquí con el horizonte 2024, obras que se están haciendo, se están acabando, se van a empezar y se van a finalizar todas ellas antes del 2024. 20.000 agricultores de Castilla-La Mancha se van a beneficiar de esta inversión enorme, la más alta de nuestra historia en esta materia, 60 comunidades de regantes, con la modernización directa de 70.000 hectáreas en nuestro territorio que hacen posible el desarrollo de nuestro sector agrario y agroalimentario. Durante la jornada de hoy martes y mañana miércoles 15 de diciembre, todas aquellas personas que hayan sido acreditadas para participar en los viajes del Inserso pueden reservar su viaje en las agencias autorizadas. En Castilla-La Mancha se oferta un total de 800.000 plazas. La jornada de este martes estaba destinada a los jubilados acreditados preferentes y la de mañana miércoles será para los jubilados no preferentes. ¿Cómo hacerlo? Para poder disfrutar de los viajes, los jubilados deberán haber recibido en sus domicilios la carta de acreditación para participar en ellos. En dicha carta se incluye una clave compuesta por cuatro números que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva, bien en las agencias de viaje que colaboran con el programa de turismo del Inserso o bien telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias. Ante cualquier duda pueden consultar la página web oficial, además de contactar en el número de teléfono gratuito 912-667-713 en horario de 9 a 18 horas. ¡Gracias!